91.7 FM. Seguinos en redes sociales. Ciudadanos News. Una nueva manera de informar. Momento de presentarlo. Dani, bienvenido. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía a ambos. Y buen mediodía a la República Argentina, que todos los días nos ve y nos escucha a través de Ciudadanos.news. La producción olivícola, que más de una oportunidad la hemos tratado, en este 2024 está arrojando algunos datos bastante interesantes. Por un lado, que la producción no ha sido con el volumen que se esperaba o que ha sabido tener en otros tiempos. Pero, bueno, tiene positivismo en lo que se refiere a la producción en sí y a las exportaciones. Ahora, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué este complejo comportamiento? Inmediatamente lo hablamos con Roberto Pradines, que es productor de olivícola. Además, es un hombre que conoce mucho el tema y en su momento fue legislador de la nación. Y tuvo la responsabilidad de colocar a la olivicultura en los primeros niveles de consideración de la legislación de la República Argentina. En primera instancia, los saludo. Roberto, lo están viendo en la provincia, en la región Cuyo y en el país a través de Ciudadanos.news. ¿Cómo está usted? Muy bien. Buenos días. Gracias por recibirnos. No, al contrario. Siempre estamos predispuestos a este tipo de cosas. Y creo que, como usted decía, este es un año típico porque, lamentablemente, por cuestiones climatológicas, sobre todo por el viento sonda, que fue en el momento en que estaba la floración de la aceituna de mesa, hubo una semana o diez días que prácticamente todos los días corría viento sonda. Y eso hizo que se cayera la flor. Entonces ha habido una disminución de aproximadamente entre un 30 y un 40% en la provincia de Mendoza. Este es un perjuicio climático, ¿no? Es un perjuicio climático y un perjuicio significativo, sobre todo para el productor. Pero ha sido compensado con un aumento en el precio. Esto también hay que decirlo. Otras veces no hemos quejado. Bueno, hoy hay que decir las cosas. Se ha pagado bastante bien. Los términos del pago se han acortado considerablemente con respecto a otras temporadas. Y hoy, a través del Gobierno Nacional, se ha llegado a un acuerdo donde se le liquida al exportador el 80% del dólar oficial y el 20% restante, para hacerlo simplificado, para que nos entiendan alrededor del valor del dólar blue. Eso hace de que el aumento se produzca y realmente sea competitivo hoy, tanto para el que está exportando como para el productor, que alguna vez teníamos que tener esa suerte. Roberto, ¿cómo han sido los números, no solamente en la región Cuyo, sino en el resto del país? Los números a la provincia de Mendoza, lamentablemente, que es donde uno ha luchado tantos años. Acordémonos que la primera ley de denominación de origen del aceite de oliva es de acá, en la provincia de Mendoza, y es nuestra. La producción ha sido baja. Tenemos apenas 8 millones de kilos, comparado con lo que antes cosechaba la provincia de Mendoza. ¿Cuánto? Y llegamos a tener 22 millones de kilos. De 22 a 8, es bárbaro. Hemos bajado a 8, está bien, hay un 30, un 40% de disminución en la temporada de este año. Pero eso es como consecuencia de que no ha habido una política, no de ahora, de hace aproximadamente dos o tres gobiernos, o sea, esto es los últimos 10, 12 años, hay que ser los responsables a todos. En la provincia de Mendoza, donde no ha habido una política, en ese sentido, que incentive la plantación y el resguardo de la olivicultura, que eran muchísimos ingresos para la provincia de Mendoza. Roberto, y entonces, que le repito la pregunta con respecto a los números, porque antes de la salida usted me estaba dando algunos números en kilos, en diferentes provincias, con Mendoza. Y nosotros éramos la principal producción, hoy tenemos que en la provincia de San Juan, han cosechado aproximadamente 12 millones de kilos. O sea, un 50% más que nosotros. ¿Y en La Rioja? Y en La Rioja, 35 millones de kilos. Estoy hablando siempre en aceituna de mesa, porque todavía no tenemos los datos de la aceituna destinada al aceite de oliva. Para la elaboración del aceite. Todavía no tenemos ese dato, así que decir algo no corresponde. Pero, ¿variaría en algo importante? En el caso de la provincia de Mendoza va a variar por esta cuestión climática. Ahora, yo reitero lo que siempre digo, el aceite de oliva de la provincia de Mendoza es el mejor del país. Por eso es que hay que tener también, guarda con esto y mucho cuidado, porque la provincia de Mendoza produce aceite de oliva y hay establecimientos de las otras provincias que se lo llevan a granel, lo mezclan con el aceite de oliva de La Rioja o de San Juan para mejorar su calidad. Nosotros tenemos que proteger fundamentalmente al aceite de oliva de la provincia de Mendoza. Dos preguntas finales. La primera, en el marco del actual gobierno nacional y la política económica, ¿cómo le está yendo a la olivicultura? Bueno, usted hablaba un poco haciendo almea culpa de la provincia, pero en el contexto nacional... En el contexto nacional no hay incentivos tampoco para favorecer este tipo de actividades. Usted sabe que todo pasa por la provincia de Buenos Aires. Yo recuerdo, y esto es una metáfora, podría decir, la gente que está en la Capital Federal me preguntaba si había un olivo que daba aceitunas verdes y otro olivo que daba aceitunas negras. Fíjense la pregunta. Cuando todos sabemos que la aceituna negra se produce del mismo olivo una vez que está madurada. Entonces, cuesta mucho, cuesta mucho hacerse entender y hacerles entender lo que significa la olivicultura para las provincias de Cuyo y sobre todo a lo que más a mí me interesa es la provincia de Mendoza, obviamente. Lo segundo y lo último. ¿Las perspectivas para el 2024-25 serán mucho mejores que ahora? ¿Sí, obviamente, el clima y la política económica ayudan? Mire, hay una cosa que es fundamental y los productores lo conocemos de memoria. Las fábricas se van a vaciar por la sencilla razón de que ha habido menos producción. Entonces, se espera, y así quiero que suceda, que la temporada que viene sea igual o mejor que esta. Entonces, vamos a tener buenos precios y si eso nos acompaña a la cuestión climatológica, vamos a tener también una buena producción. ¿La fuente de trabajo sigue manteniendo al sector a pesar de todo? Sí, el sector, los productores, nosotros seguimos insistiendo. Somos conservadores en ese aspecto y volvemos a cultivar y volvemos a trabajar y tratamos de generar una mayor producción y obviamente mayor riqueza. Muchas gracias por haberse tomado estos minutos con nosotros, señor. Muy amable. Muy bien, gracias a usted y, como siempre, a disposición. Roberto Pradine, productor olivícola, dando un panorama realmente muy interesante de lo que ocurre en esta provincia, en la región y en el país. Fernando, es todo por el momento. Usted en estudio. Gracias, Dani. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.